¿Qué es el tema de la mercantilización del cuerpo? ¿Qué es el tema de la mercantilización del cuerpo? ¿Qué es el tema de la mercantilización del cuerpo? ¿Qué es el tema de la mercantilización del cuerpo? En el segundo lugar es un mercado restringido a los nacionales, solo los ciudadanos y residentes pueden vender sus órganos, no los extranjeros. En tercer lugar es un mercado con un precio fijo, es decir, el sistema nacional de salud establece un precio que se considere justo y este precio no fluctúa ni puede ser negociado entre las partes. Y en cuarto lugar, y quizá lo más interesante, es que los órganos no se revenden, sino que se asignan al margen de precio de acuerdo con criterios de estricta justicia sanitaria. Bueno, ¿cuáles son las ventajas evidentes de este sistema? En primer lugar, los ricos no salen beneficiados porque no pueden comprar, no pueden usar su capacidad económica, sino que, como digo, los órganos se reparten en función de quién lo necesite más. Y por otra parte, los pobres no resultan explotados en la medida en que el precio que se establece es un precio considerado justo. Bueno, y la cuestión es, en estas condiciones, los detractores, los enemigos de la comercialización de los órganos, los contrarios al mercado de órganos humanos, siguen teniendo argumentos o debemos conceder a Erin y Harris que llevan la razón y que en esas condiciones sería justo permitir la compra-venta de órganos. Bueno, este es el tema central del que se ocupa mi último libro, Se vende cuerpo, publicado por la editorial Herder. Y os invito a acercaros a él si lo que os acabo de contar ha suscitado vuestro interés.